El día que autoridades confirmaron que Héctor Guajardo Hernández, alias El Huicho, quien se encontraba internado en un hospital privado de la Ciudad de México, escapó junto a dos elementos de la Agencia Federal de Investigación que se encontraban custodiándolo. El Huicho fue capturado el 9 de mayo de el 2011, esto en Baja California, ya que era considerado el jefe operativo del cártel de Sinaloa en la zona, siendo el heredero de Molteo. Informes oficiales señalan que El Huicho se encontraba cumpliendo su arraigo en el hospital, ya que aún se estaba recuperando después de resultar baleado el día que lo capturaron. Hasta el momento se desconoce el paradero del narcotraficante y de los dos agentes, mientras tanto las autoridades correspondientes indicaron que ya los están buscando, aunque se tardaron varios días en confirmar la noticia. Héctor Guajardo Hernández, El Huicho, representante de cartel de Sinaloa en Baja California, era considerado por las autoridades como un sanguinario y responsable del asesinato de cerca de 20 ejecuciones de policías municipales, ministeriales y preventivos. El boxer confesó haber cometido más de 50 asesinatos. Recaptura la Policía Federal a El Guicho, operador de El Chapo. En Zapopan, Jalisco, Héctor Eduardo Guajardo Hernández, El Guicho, operador de El Chapo Guzmán, y quien se fugó el pasado 27 de julio de un hospital en la Ciudad de México en donde se encontraba arraigado, fue detenido por elementos de la Policía Federal. De acuerdo con los trabajos de inteligencia, luego de abandonar el hospital, el cual era custodiado por elementos de la Policía Federal Ministerial, El Guicho se refugió en Puebla, para luego trasladarse a Tecamachalco, en el Estado de México, y por último en Jalisco, donde desde el 3 de septiembre estuvo en los municipios de Tepatitlán y Guadalajara. Guajardo Hernández inició sus actividades delictivas como integrante del cártel de los Arellano Félix y posteriormente se unió al grupo encabezado por Teodoro García Cimental, alias El Teo. Tras la detención de García Cimental, Héctor Guajardo se convirtió en el líder de la organización criminal en Baja California al servicio del cártel del Pacífico, encabezado por Joaquín el Chapo Guzmán Loera.